Iniciamos 76 viviendas son afectadas ante el desbordamiento del río Tarqui por las intensas lluvias registradas en Cuenca. Los moradores están preocupados porque las lluvias continuarán en la zona. Estos son los ríos Irquis y Portete, los dos afluentes del Tarqui. Cuatro horas de lluvia provocó una masiva inundación. El agua llegó hasta los dos metros de altura. Varios animales menores se ahogaron. El ganado fue evacuado a tiempo pese a que el río se desbordó en horas de la madrugada. Se ha llovido fuerte, pero como siempre la naturaleza nos da una lección. A lo largo de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete se puede apreciar una laguna de por lo menos 60 hectáreas. Todos los pastizales están bajo el agua. 76 casas están en riesgo y 10 están anegadas. Los sectores más afectados son San Pedro de Escaleras y la estación de Cumbe. Ya estamos en el mes de mayo, ¿no? Y es un mes que ya sabía estar entrando el verano. Por ahora el invierno se ha atrasado. Las dos parroquias son consideradas de vital importancia por ser una zona ganadera. Las personas evacuadas están temporalmente viviendo donde algunos familiares y las casas afectadas son de construcción mixta, lo que les vuelve más vulnerables. Hay algunas viviendas afectadas con daños materiales. La última inundación con similares consecuencias se registró hace siete años según los moradores. Ahora esperan que paren las lluvias para evitar mayores daños. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.